Bien señores, bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión bastante contento porque vengo a hablar un poco de la situación actual de UFL, el nuevo juego que va a salir este año, el nuevo juego de fútbol que va a querer competirle creo yo en primera instancia a Konami con su bifútbol y por qué no en un futuro a FC señores de EA Sports. Así que en esta ocasión tenemos primero que nada unas imágenes mostradas por UFL in game pero eso no es lo más importante en este vídeo porque lo más importante amigos es que un suscriptor Alex, Alex muchas gracias por pasármelo, me mandó por Instagram unos vídeos que él grabó porque él accedió a lo que es la beta cerrada que en este momento está vigente. No sé si todavía sigue o ya terminaron o que me parece que todavía está en vigencia pero la cuestión es que muchas personas están probando la beta de UFL amigos y están dando sus opiniones. El tema es que UFL bueno recibió bastantes repercusiones con respecto a esto y por eso postergó su lanzamiento, entonces va a lanzar una beta abierta al público más adelante para que más personas puedan probarla en Playstation 5 y en Xbox Series, entonces cuando haya mejores críticas por parte de la comunidad ahí van a lanzar el juego amigos. La cuestión es que yo ya estoy mirando el gameplay de corrido, no gameplay en fragmentos como hasta ahora UFL por lo general mostró en sus cuentas oficiales, miren acá están mirando el gameplay, no le puedo pasar yo el gameplay amigos acá porque es de Alex y obviamente saben que UFL no quiere que se muestre el gameplay, aparecen como unas marcas de agua que si uno por ahí lo muestra lo pueden banear a él, entonces puede tener problema y obviamente no da que pase eso, pasa como con todos los juegos. Vamos a estar hablando de esto y más amigos, todo lo que se va a venir, como siempre gracias por estar les alejo que revienten ese like para más y bueno sin más vamos a empezar a hablar sobre lo último de UFL, el nuevo videojuego de fútbol gratuito porque va a ser gratis este juego, va a salir este mismo año que ya acaba de comenzar, ¿cuándo va a salir? pedazo de cuatro ojos, ¿cuándo se va a lanzar? Bueno amigos no hay una fecha exacta porque UFL primero había dicho que se iba a lanzar a finales de 2023 y como vieron, como ya dije al principio del video, como las críticas no fueron muy positivas por parte de la beta cerrada, es decir, en realidad no es que las críticas fueron muy malas, pero la cuestión es que mucha gente notificó de que habían cosas que tenían que seguir puliendo. Obviamente UFL no quiere lanzar un juego que hayan varias cosas en el tintero y que falten por pulir y lleno de boost, como pasa con muchas empresas que nos lanzan un juego con muchísimos errores y demás. Creo yo que tenemos que darle bastante apoyo porque un juego que va a salir free to play y está en su nacimiento, creo que es bueno darle una importancia. Y hablar de lo bueno y de lo malo también, las cosas que tienen que seguir puliendo amigos. Bueno la cuestión es que hace poquitas horas publicaron unas imágenes, tres imágenes in game, que dice lo siguiente, el comunicado de UFL dice El oponente se acerca, movimiento de habilidad o pase, estos muchachos optaron por jugar mejor, no tuvimos más remedio que capturar el momento, cuál es tu primera opción cuando estás bajo presión. Y bueno se muestran estas tomas que hicieron, vuelvo a repetir otra vez, in game, no es una cinemática extra, son tomas del gameplay. Y podemos ver varias cosas, primero que nada los colores, se ven muy bien los colores y creo que ya lo dije en varios videos que subí de UFL, los colores se ven bastante nítidos, se ven con buenos contrastes. Las sombras, sino también las sombras de los jugadores, creo que eso antes no estaba y ahora agregaron cosas con detalles muy buenos. El césped se ve bastante bueno, digamos la textura del césped creo que la noto bien, sí que sí puede ser mejor obviamente, ya lo sé, pero se nota bien, no se nota mal. ¿Vieron cómo se levanta el césped? Que parece que está en el aire así en un momento, se ve bueno, pequeño detalle, ¿no? Cómo se levanta el césped, digo, es un detalle que hay que prestar atención porque son cosas que ellos están trabajando y llevan tiempo de hacerlas. Después los botines se notan bastante buenos, las dimensiones de los jugadores, las proporciones físicas creo que están bastante decentes, o sea, me refiero al tamaño de los pies, de las manos, de la cabeza, ¿no? Cosas que vieron que, por ejemplo, cuando había sido lanzado en su momento y fútbol, se veían las manos gigantes de los jugadores, o sea, cosa que vos decís, bueno, tienen que mejorar. Puede ser que acá también hayan pulido un montón de cosas, ya lo dije, pero dentro de todo, bien, ¿sí? Dentro de todo, bien. Otra cosa, lo que por ahí noto que tienen que todavía seguir puliendo, se ve acá, por lo menos en estas imágenes, las camisetas, ¿no? Sobre todo la originalidad de los kits, me parece como un estilo de fútbol, amigos. ¿A qué me refiero con un estilo de fútbol? Que parece como que están muy pegadas al cuerpo las camisetas y como que por ahí le faltaría más soltura. Pienso yo como que le faltaría un poco más de naturalidad y lo mismo que los pantalones, ¿sí? Como que por ahí se ven un poco anchos, creo yo. Por ahí no sé si es cosa mía, ¿no? Pero noto como eso, que por ahí tienen que pulir ese realismo de naturalidad en cuanto a los kits, ¿sí? A las camisetas, a las indumentarias de los jugadores. Recuerden que este juego lo van a lanzar para Play 5 y para Xbox Series, o sea, van a ser lanzados para Next Gen. Por lo tanto, se va a pedir una exigencia buena porque uno dice, a ver, el juego con estos gráficos, como uno lo ve ahora, yo creo que podrían hacerlo para Play 4 y para Xbox One, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo digo, bueno, si lo van a lanzar en Next Gen, tienen que sacar un juego con muchísimo más gráficos que lo que se está mostrando ahora, ¿sí? Esto me parece algo importante remarcarlo porque no me parecería justo para la gente de Play 4 y para gente de Xbox One que lancen un juego con una calidad gráfica media como la que estamos viendo ahora y solamente salga para Next Gen porque vos decís, a ver, este gráfico da para, me parece, más de Play 4 que de Play 5. Entonces, bueno, si van a lanzar estos gráficos, que lo lancen en Play 4 también, ¿no? O en Xbox One. ¿Por qué no en PC? Bueno, en PC ya dijeron ellos que todavía no van a lanzarlo de entrada pero de que sí van a trabajar en un futuro para hacerlo en PC. O sea, los de PC vamos a tener que esperar un poco más y después van a ser lanzados. Miren que aún así yo incluso comparto la información, aunque va a ser un juego que al inicio yo quizás no lo voy a poder jugar pero aún así me interesa el proyecto y como si en un futuro se va a lanzar en PC, obviamente lo vamos a adquirir y vamos a estar testeándolos, ¿sí? También preguntaron si va a ser lanzado para dispositivos móviles y dijeron que por ahora no, dice. Quizás en un futuro muy distante, dice, como que ni siquiera lo están pensando, ¿no? Como que solamente piensan ahora en Play 5 y en Xbox Series, por ahí después ya sale en All Gen y después sale en PC y quizás mucho, mucho más adelante lancen en celulares. Pero igual me parece bien que no se centren en celulares, no van a ser la gran Konami que quisieron hacer un juego que era para consolas lo que sacaron para dispositivos móviles, le tuvieron que bajar muchísimo la calidad gráfica además y bueno, después la gente se empezó a quejar y toda la historia que ya sabemos, ¿no? Entonces me parece bien que si van a ser un juego de consola, que sea de consola y si quieren hacer uno de dispositivos móviles, que después van a ser uno para móviles pero que sea solamente, netamente para móviles, amigos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estoy pensando en cuanto a tema del gameplay, amigos? Estuve, como ya dije, mirando el gameplay y la beta que me pasó acá a nuestro amigo Alex y la verdad me dejó sorprendido, amigos, ¿sí? Me dejó sorprendido en los avances que están haciendo con respecto a los trailers previos que mostraron hace meses atrás. Se ve, por lo menos, lo que miré de corrido, o sea, miré dos gameplays de corrido de más de dos minutos sin ningún tipo de corte ni nada de eso y la verdad se ve un juego aparentemente divertido, ¿no? Las formas de correr de los jugadores creo que las pulieron bastante creo yo que tienen que mejorar la recepción de los pases Otra cosa, por ejemplo, los remates al arco, el sistema de remates al arco creo que también tienen que seguir puliéndolo Pero después otros detalles como, por ejemplo, las redes o sea, cuando meten un gol, o sea, la red no parece muy natural Es más, se escucha un ruido cuando toca la pelota con la red que me parece a mí que lo tienen que sacar, ¿sí? Se escucha un ruido como, no sé, como de... como si pegaran un... no sé, una lata, amigo, no sé O sea, son cosas que para mí tienen que corregirlas o directamente sacar eso, ese ruido porque es como que quieren hacer un ruido de... como que toca la red, ¿no? Como si estaría el micrófono cerca del arco y no está bueno, o sea, me parece que no quedó bueno Eso sí, creo que eso lo van a seguir mejorando, obviamente Y después el movimiento de la red tiene que ser mucho más realista Claro, estamos acostumbrados al movimiento de las redes de Hypermotion, de FC que está mucho más contra, recontra, más pulido pero ya viene siendo trabajado hace muchísimos años atrás Bueno, cuando uno lo compara con otra con un proyecto que está por salir O sea, uno dice, sí, tiene que seguir mejorando bastantes cosas Espero que lo sigan haciendo, ¿sí? Otra cosa que me olvidé y lo voy a decir ahora antes de olvidarme ¿Saben qué? Cristiano Ronaldo invirtió 40 millones de dólares en este juego, amigos No me parece un dato menor porque con esos 40 millones para mí pueden hacer cosas muy importantes dentro de VFL y creo que lo podrían invertir en hacer varias cosas en implementar nuevas tecnologías para, no sé, para los modelados para hacer texturas, los renders, todo lo que tengan que trabajar Muy interesante los cambios de tomas Cambios de tomas muy buenos Incluso algunos ni siquiera lo tiene eSports ¿Sí? Hay tomas que se ven Por ejemplo, se va la pelota a un tiro de esquina se da un saque de arcos, a un lateral, lo que sea demuestran ángulos de cámara en esa transición, ¿no? Al momento de que se va la pelota y que vos empiezas a hacer la acción ya sea tirar un tiro libre, tirar un tiro de esquina o un saque de arco, lo que sea En esa transición las tomas son muy buenas y se muestran, no sé, por ejemplo cuando hay una falta o algo así se muestran los jugadores por ahí discutiendo con el árbitro y demás un detalle bastante interesante y después, bueno cuestiones de cómo se ve alrededor del campo de juego creo que se ve dentro todo decente por ahí, obviamente, le debe faltar muchísimo si uno por ahí hace una toma más de cerca del estadio quizás uno vea que le falta más desarrollo al tema del entorno, ¿no? que da el ambiente también que hace todo el ambiente de lo que es el estadio creo que sería muy bueno también que sigan trabajando en eso pero desde lejos, por lo menos, se ve bastante bien se ve la gente moviendo las banderas se ve como vida, ¿no? que hay un poco de vida alrededor del campo de juego detalle que se ve bien dentro del campo de juego creo que tienen que seguir puliendo cosas pero aún así mejoraron mucho las animaciones muchos los movimientos con lo que habíamos visto en gameplays anteriores, amigos o sea, mejoraron bastante muchísimas cosas creo que eso es muy positivo y sobre todo, lo mejor de todo, amigos es que las ganas que se les nota a ellos de querer trabajar porque hay empresas que no se les notan a ganas de laburar y a esta compañía sí se les nota ambición que creo que es lo principal tener ambición de proyecto ganas de trabajar ganas de crecer y ganas de ofrecer un mejor producto y fíjense que no lo lanzaron el año pasado porque querían ofrecer algo mejor entonces creo que está bueno está bien hay gente que está desesperada porque lancen el juego esa gente que se desespera porque lancen el juego son los primeros en quejarse después porque no les gustó no sé cómo estaba hecho el cuello del kit del equipo o sea, prefiero que esperar yo prefiero que lo lancen a finales del 2024 que lancen un buen juego y que no lo lancen ahora en dos meses y que sea la verdad un juego que ni pincha ni corta y que mucha gente no le va a dar bolilla después lo dejan jugar entonces creo que vamos a seguir al tanto de esto, amigos y me parece interesante los leen los comentarios que piensan con respecto a esto si alguno de ustedes por ahí probó o está probando la beta o va a probar la beta abierta después me contactan por Twitter porque ahí es más rápido y si me mandan los videos por ahí sería mejor entonces puedo mirarlos y puedo hacer más análisis y subirlo acá al canal, amigos cuando esté la beta abierta obviamente capaz que se va a poder compartir quizás no estoy muy seguro quizás su EFL permita que se comparta cuando se permita ahí vamos a estar conmigo gracias por ver este video like para más y nos seguimos viendo próximamente a ver qué es lo que se viene esperemos que se vengan cosas buenas no